Están hablando de otras cosas, pero se está picando un poco por lo que vemos la sesión. ¿Podemos escuchar un poco? Bueno, yo no lo escuché. Les pido, bueno, les pido por favor, diputados, continuemos. Si yo lo escucho, yo me voy a encargar de retirarlo. Yo les garantizo que no voy a permitir ninguna falta de respeto. Continuemos con la sesión, por favor, Germán. Seamos ordenados. Hay buena voluntad, lo saben bien. No lo escuché. Si lo escucho, lo voy a retirar en el acto. Voy a ser el primero en cumplir con todas las normas de respeto, diputado. No voy a pedir el VAR ahora, diputado. Continuemos y si ocurre, si vuelve a ocurrir alguna irregularidad que la que no pude percibir, les pido por favor que me respeten en mi autoridad. Autorizo a que continuemos con las cuestiones de privilegio. Si vuelve a ocurrir algo que yo me perdí porque no lo escuché, me voy a ocupar. Yo, Germán, mi autoridad la voy a ejercer, se lo agradezco. Continuemos con las cuestiones de privilegio. La diputada Ana María Ianni, por favor. Bueno, son las cosas típicas que van pasando en el inicio de la sesión. Parece, según me están explicando, hubo alguien que gritó desde las gradas, Germán Martínez y Cecilia Moró, pidieron que se retire esa persona. Martín Menem dando la explicación del caso, de que él no llegó a escucharlo, pero que obviamente en caso de que sucediera algo así, se va a proceder a echar a esa persona. Momentos de tensión en el arranque de una sesión que va para largo. Y si ya empieza caliente, imagínense lo que va a ser en el transcurso de la jornada. Hacemos una breve tanda, descansamos un poquito, nos refrescamos y seguimos con mucha más información. ¡Gracias!